de la semana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Jueves ocho de abril del año dos mil veintiuno. Y nos vamos rápidamente al otro lado del estudio, mis amigos, para presentar a mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phrase pool, mi salta patral, mi monquique, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, ni un palumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Macumba, buenos días. Good for y buena mañana, niño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días. Hoy es jueves ocho de abril del dos mil veintiuno. Ajá. Es a partir de las diez de la mañana hasta la una de la tarde. Sí. Porque dice, pues, si no, te pongo la atención de la gente. Ya, 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 niño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días, hoy jueves, porque hoy está, hoy estamos contentos porque ya, ya llegamos a viernes, mañana. Mañana, oye, qué rápido, se va la semana, Macumba, ¿Verdad? Así es. Qué rápido, bueno, los días, mis amigos. ¿A poco vuelo? No, me quiero decir, se van rápido, ¿No? Hace un par de horas, era lunes, hace ratito, era lunes. Ay, sí, mira. Ya estamos a jueves, y mañana ya es viernes, y y el sábado otra borrachera para muchos. Sí, porque los sábados son días de borrachera, ya sabe usted, ¿No? Sí, tío. Pero bueno. Cuando, cuando es viernes, sábado y domingo, ay, qué rico, ahora que no tengo agua en mi casa. ¿No tienes agua en tu casa? No. ¿Pero qué pasó, hijo? Otra vez te cortaron el agua. Claro que llego un poco de agua, de la llave, tomo un poquito, y empiezo a tomar agua de la llave. A ver, ¿No tienes agua de agua en los garrafones? No. ¿O no tienes agua potable? No, no tengo agua potable. No, ¿Portable? No, niño, potable, 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 hijo, potable. De la que sale de la, de la que sale de las llaves, de tu regadera. Sí. ¿No? Y está saliendo bastante roncita. Es. Dijimos, dicen que la, el, lo, eso, que hay muchos bichitos. Muchos bichitos. Están saliendo bichos en el agua. Sí. Pobre roncitos que está tomando agua de la llave. No. No, 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 él no toma agua de la llave, hijo. No, que tome. No, él va a la laguna, va a la laguna. Luego la hierve, ¿No? Luego la hierve, pero. Oye, ¿Qué te parece? Sí. Si presento a mi compañero Russo de Luz. Preséntalo, hijo, pero bonito, que se oiga padre tu presentación para Russo, ¿sale? Sí. Tenemos a un payaso de Luz, que no hace nada, pero está tomando agua de la laguna. Él es el payaso. Russo, Russo, buenos días. Russo, buenos días. Good body, por la mañana. ¿Cuál es la prisa? Ya se le desconectó el aparato. No. Ay, no puede ser. No, no puede ser, pero bueno. De verdad, yo no sé, no sé, no sé, de verdad, es el payaso con más suerte en el mundo entero, o el mundo. De verdad, créamelo, créamelo. ¿Por qué? Pero, pero no es una oportunidad. Pero hijo, le hemos dado todos los días, todos los días, es una oportunidad para él. Es que, lo que pasa es que con el virus y con a esa que está pasando, mira, todo, ya está quedando. No, no, no puede ser. Pero. Ya estoy aquí. Vaya, ya, 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 ya lo tenemos. Ay, ya lo prendió el aparato. No, estaba prendido, pero te digo que, que falla. Ayer, tuve una discusión con teléfonos. Ajá. Muy fuerte, al rato te voy a platicar. Con la, con la compañía telefónica. Sí, con la compañía, pues no con la compañía, con la muchacha que me tocó. Bueno, pues es parte de la compañía, es como se vea con la compañía. Sí, no, no, que no, que bárbaro. De veras que. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice? Pues el problema que el internet está apoyando y y tú te quejas. Y te dan largas, largas, y cada día habla una chica diferente. Y y luego te dicen, pero es que usted está hablando a México. Le digo ayer, oiga, teléfonos. Bájalo un poquito tu, bájalo un poquito tu volumen. Es que todos los días es lo mismo, Rucho. Mira, bájale tu volumen. No te quedes escuchando en la radio porque vas por partes hablando. Sale. Ok. Ahí está. Yo, yo me escucho perfectamente bien con mis audífonos, escucho yo tu bocina, con mis audífonos, como si yo estuviera en tu casa. Yo no tengo bocina. ¿Y entonces dónde te escucho? Yo estoy con el conrec y con el audífono. Ah, hijo de la matraca. Bueno, me platicas qué te dijeron. Pues sí, entonces este te platico de una vez. Entonces me estuvo dando largas durante mucho tiempo. Le estuve hablando varios días y le digo, oiga, señorita, estoy hablando para reportar el el internet. ¿Cuál es su nombre? Ya le dije el nombre. ¿Cuál es su número? Ah, le digo, mire, el número es fulano. Oiga, es de diez dígitos, señorita, usted sabe o no trabaja usted en teléfonos. Ya estás peleando, ya estás peleando. Me está pidiendo el dos veintiuno. Ajá. Veintidós nueve, que es el que el anterior. Ajá. ¿Cómo no vas a saber si trabajas en teléfonos? Oye, que antes lleva una clave y que los números de casa son siete. Lo sabes. Bueno, ok, no vamos a discutir cuándo me resuelven mi problema. Mire, tenemos un reporte desde el día pulano que son cinco días para que vaya el técnico. Bueno, vino el técnico. Eso. Espérate. Espérate. Eso, qué bonito. Fue el técnico. ¿Y qué pasó? Ajá. Ayer vino el técnico. Ajá. Sí. Me dice el técnico, no, nada más es esto, le pone un puente, le puentea, y se va. Y se va. Al ratito, se vuelve a ir el internet. Se vuelve a ir el internet. Le hablo a la chava, me dice, oiga, no ha ido el técnico, le digo, señorita, acaba de venir y se acaba de ir en internet. ¿Está seguro que fue el técnico? Le digo, señorita, está bien que ya legalizaron eso, pero no soy capaz de alucinar un técnico con todo y uniforme. O sea, no era una alucinación de la nube ver un técnico con todo y camioneta. Sí, sí, con camioneta y uniforme y todo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, y la señorita Ferrada, ¿de veras es verdad que fue el técnico? Porque aquí no hay ningún reporte. Le digo, señorita, no me interesa si hay reporte o no. El señor vino, estuvo aquí, casi lo beso, y puso un puente y el internet se va. ¿Qué solución me va a dar? Ay, señor, señor, mira, tiene que esperar veinticuatro horas y está usted hablando a la base de México. Señorita, no me interesa a dónde. Y no, y le digo, y no voy a ser como las señores criticó. ¡No, no, 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 que me voy a cambiar! No me voy a cambiar. Arrégleme esto, ya. Le digo, ¿sabe qué pasa? Yo sé que usted es una empleada que no tiene poder para hacer nada, que es una simple empleadilla como yo. Así le dijiste, como yo, así le dijiste. Como yo. Ajá. Que en las empresas que trabajamos. Sí. No tenemos injerencia en nada. Sí, sí, sí. Inclusive los demás empleados nos odian. Ajá. A usted también. O sea, ya eras el psíquico de ella, ya eras su psíquico. Ajá, sí. La muchacha ya casi lloraba. Dice, no me lo va a creer, ha hablado veinticinco mil señores quejándose. Y usted ha sido el más sincero. Los demás me han mentado mi mamá. Otra me dijo que era una inútil. Sí. Otra me dijo que me ganaba yo el dinero fácilmente. Me dijo que me estaban poniendo chips a toda la gente en la vacuna. Por ahora, ¿de dónde están sacando eso, hombre? Yo no quiero quejarme con eso. Lo único que quiero, ¿sabe qué es? Transmitir mi programa de radio, que es el vacilón, con mi jefe Víctor Sánchez. Sí, pero, pero, desde ahí subo mal. Tienes mil pesos mensuales en mi empresa. Sí, pero ahí estás mal, ahí estás mal. ¿A dónde? ¿A dónde estoy mal? No es ni tu programa. ¿No? No, no, es tu programa, es programa de la empresa. Ah, de la empresa. Tú eres un, tú eres un empleadillo, nada más. Que no tiene injerencia en el programa, ¿sí me entiendes? Vamos a tratar, o sea, tú vi, gasta la muchacha, yo te voy a ubicar a ti. Tú eres un empleadillo. ¿Cómo es? Tú eres un empleadillo que voy al corte, porque recuerdo es una cosa, mi amigo, yo tengo que irme al corte inmediatamente, porque yo también soy un empleadillo. Que no tengo injerencia, y que tengo que mandar al corte comercial rápidamente. Voy y vengo. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Ya me di cuenta que el que mete sonido eres tú, Macumba, no es Rucho, eres tú. No. Tienes la bocina muy alta ahí en donde estás. No, no la tengo, la tengo. Tienen que retirarse ahí de la bocina. Ahí está bien. Ahí sigue igual, pero bueno. Ok. Rucho, buenos días. No, Rucho está mal. Ya se desconectó otra vez, como ya se quejó, la compañía le quitó todo el sistema ahorita ya, ya otra vez se le volvió a ir el internet. Pero, pero eso no se tiene lo que que también seamos honestos, amigo, contrato un internet de ochenta pesos mensuales, o sea. No, no, así no. Ahorita hay que esperar a que otra vez vuelva a conectarse. Pero, pero no lo regañes. No lo regañes, hijo, ya no tengo ni fuerzas, yo ya. Aquí estoy. Haga lo que quiera, ¿eh? Aquí estoy. Es que fíjate como que se desconecta, se desconecta con el aire, no sé, no sé, pero tienes que volver a ponerle. Bueno, y ¿qué te dijo el técnico del internet? ¿Qué te dijo? No, pues el muchacho del vino puso un puente que según era una parte de ahí de donde se pegaba, el cable que viene de afuera, o la acometida se llama, la acometida. O sea, tu problema es externo, no es interno de tu casa. Sí, el problema es de la línea, no es de mi casa. O ya también decíamos, bueno, hay que cambiar el módem. No. Ahora, como le digo a la muchacha, yo la verdad soy un cliente de años, Vito, siempre he tenido el mismo teléfono y nunca, nunca, de veras, me ha fallado el internet hasta este mes que empezó a fallar. El problema no es ese, el problema que, por ejemplo, que venga el técnico y lo va a encontrar. ¿Sabes cuál es el problema de esta compañía? ¿Cuál? El, ¿cómo se llama? La manera de, de manejar las situaciones problemáticas, por ejemplo, no te dan una solución porque no la tienen. Entonces, como es una empresa que quiere abarcar todo el país con un solo sistema, no puede ser, porque si tú tienes un problema en la acometida de tu zona, el que tiene que venir, pues es el técnico que está en Veracruz, en la zona todavía de Veracruz, porque hay zona norte, zona centro. Por eso, pero aquí hay técnicos, o sea, ¿cuál es el problema? Pero el problema es que cuando tú mandas el reporte, lo archivan y no lo mandan a donde debe ir, entonces el técnico nunca se entera en la zona y nunca. ¿Cómo no se va a enterar, Rucho? Todo está. No, no se entera. Hay algunos que sí chupan, la mayoría son borrachones. ¿Y eso qué tiene que ver, niño? Pero. Y, y, y flujo, y tratan, pero, pero, pero van, van, van. Y cuando te conocen, van. Muy bien. Le das una mordidita y todo, pero van, van. Cuando tienes placas, ¿eh? Cuando tienes placas, le das una mordida, cuando no, será una chupada, porque no se ve como paleta, porque. Así es mi abuelita, ay, mijito, ¿cómo te van a mordir si ni dientes tengo? No, ya en serio, la mala onda, la mala onda no son los técnicos ni. Sí. Ni los empleados. Yo pienso que ese sistema, a ver, si yo me quejo, inmediatamente lo pasas a la zona. Sí. Por el mismo sistema, pero ¿sabes qué? Se acumula ahí, porque yo le dije, mire, tengo un reporte de tal día, ya pasaron las veinticuatro, cuarenta y ocho, y usted se llama Ivón, y la otra chica se llamaba Elizabeth. Ah, te sabes los nombres, hasta las haces querer enamorar tú también. Y me habla una colombiana. Ah, hijo de la matraca, colombiana, sí. Le digo, a ver, cuando yo hablo al ser un ochocientos, x, 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 y me contesta que es lo primero que me dice teléfonos. Compre esto, compre el otro, esto es lo mejor, nosotros somos muy buenos, amigo. Y cuando le dices, oiga, ¿está mal mi internet? Ah, este, Palmososo reporte, mándeme su comprobante. ¿De veras fue el técnico? ¿De veras? Espérenme un momento, y te ponen una música de de reggaetón. Es para que te relajes, niño. Te ponen esa música para que te relajes. Pero me pone reggaetón, Víctor, me había de poner una de. O la de Víctor Gonca, Víctor Gonca. Ah, esa te relaja. Esa te relaja. Me relaja porque. Bueno, quiero que te relajes, vamos a solucionar el problema directamente, vamos a hablar. Gracias. Con técnicos veracruzanos que vayan a apoyarte. Gracias. En esa reparación de tu línea. Claro. Lamentablemente, aquí en México, querer hacer las cosas por la vía normal, pues a veces se tarda y se dificulta, ¿no? ¿Por qué será? Vamos a hablarle a a un técnico especializado en internet que va a ir hoy mismo a tu casa. Anda. Sí. Y que te va a reparar tu. ¿Trae uniforme? Mándeme. ¿Trae uniforme? No, trae uniforme, porque ni en la empresa trabaja, él no trabaja en la compañía telefónica. Pero él te repara todo. Piratón, piratón. Piratón, pero efectivo, rucho, piratón. Ah, bueno. Vende camarón ahí en Alvarado, pero él te conecta al internet. Es más, y si quieres, y si quieres, esta, ni lo pagas, y no sé cómo le haces. Ay, no es terrible el camaronero. El camaronero. El camaronero. Eh, lo vamos a localizar para que ya tengas tu internet, como debe de ser, ¿te parece? A ver, Macumba, ¿tú quieres internet también, hijo, o tú estás bien ahí en tu casa? No, yo no tengo internet. Ajá, pero, pero mira. Yo no, yo soy pobre, como Mariana del Barrio. Como Mariana del Barrio, sí. Pobre, y comiendo chácharas por la calle. Comiendo chácharas por la calle. ¿Durante cuántos años llevas comiendo chácharas? Por cierto, ayer anduve ahí por donde yo vivo, hay un basurero, ahí yo fui a comer. Ah, caray, ¿y qué? ¿Por qué? Porque no tengo yo dinero. Si yo tuviera dinero, yo sí. Sí. Mi coche tengo, pero soy pobre, tú sabes, tú te das cuenta que yo soy muy pobre, padre, que mi mamá estaba, y éramos muy pobres. No, y son pobres de abolengo, no son de ahorita, o sea, son de trayectoria, ¿no? Sí, pero. Oye, Macumba, oye, Macumba, y no te has preguntado, no te has preguntado, cerrando tus ojos, y preguntado, ¿por qué soy pobre? ¿Te has preguntado? Mira, no me respondas, voy al corte comercial y regreso, para quiero escucharte de tu propia voz, ¿por qué? Te quiero regreso. ¿Por qué eres pobre? Sale. ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Ay, un toporillo que anda ahí. Ese es tu problema, hijo, ese es tu problema, ese es tu problema. Es mi vecino que anda ahí en el piso. ¿Andas con él o qué, hijo? No. Por eso entonces. Quiero visitarme. Vamos a ir a un corte comercial. Mándeme. ¿Qué no está trabajando? No. Oye, ¿no fuiste a trabajar con Ingeniero Morán? No. Ay, nada más te aguantó dos meses, te dije, Lucho, te dije. No, es que ¿sabes qué? No puedo decirlo porque me puede quemar él y al rato me va a ir a quemar mi casa. Muy bien. Calladito me va más bonito. Calladito, qué bueno, Ingeniero Morán, ve, cómo para, para, a veces, el Vítor, cómo abandona al Macumba, llévenselo a vivir un mes y mire usted, Ingeniero Morán, ni dos meses aguantó, ni dos meses, ¿eh? Bueno, regresando le vamos a preguntar a Macumba por qué, por qué dice él que es por qué fue a comer ayer al basurero, ayer fue a comer al basurero y y y y ahorita nos va a platicar qué encontró en el basurero porque a lo mejor, pues bueno, igual y lo acompañamos mañana, ¿no, Ruso? Tenemos un compromiso. Vamos allá. Igual y lo acompañamos mañana. Voy al corte. Macumba, entonces, ayer fuiste a comer, fuiste a comer al basurero, hijo, fuiste a comer al basurero y ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste a comer al basurero? Mira, lo que pasa que yo no, yo soy muy pobre y la verdad que, desgraciadamente, no, no tengo tanto dinero para ganar como, como no voy a hacer para no quemarlos a ustedes, pero yo como, yo como basurero, ahí cerca de mi casa, hasta me como a mis ratos que tengo. ¿Qué comiste en el basurero? ¿Qué encuentras en el basurero, Macumba? En el basurero, pues, eran con pescado, frito, ya la hizo. ¿Pescado frito encontraste ayer en el basurero? Sí. Vamos, vamos. Espérate, deja ver qué más. Hay una víbora rucho. ¿Qué menú más hay? ¿Qué más hay de menú? Permíteme, Tadito. Entonces, pescado frito, encontraste pescado frito. Ajá. Yo siento lo que está pasando por ustedes. Ustedes tienen un caserón, yo muy pobre, como basurero, como María del Barrio. Sí, hijo. Cuando. Y la verdad es que son muy tristes para mí. Sí, hijo. Yo no puedo. Tú conociste a mi mamá. Ajá. Mi mamá era muy linda. Sí. Y siempre, aquí lo pasaron, a mi mamá van a verlo para, no teníamos para comer, comíamos, hasta piedra comíamos. Comían piedras. Pero, pero, pero. Pero en qué, al mojo de ajo, en un adobo, o como, o sea, porque lo que relatiques bien. Comían piedras, pero ¿cómo las preparaban, hijo? No, 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 no. ¿Cómo? No, no, piedra, piedra de ese escombre. Ajá. Ah, al natural. Sí. Ah, ok, para, por el colesterol, era al natural. No le metían nada de grasa ni nada de eso. Ok, bueno. Ok, hijo, bueno, ya lloraste, ya lloraste, ya platicaste que has sido pobre, que comes en el basurero, que tú no tienes una casa como la de nosotros, que no tienes dinero. Es lo que acabas de decir en ese momento, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿me permites responderte a todas tus, eh, eh, a todos comentarios? Sí, claro, güey, escuché lo que veía la gente, el público. Ok, hijo, mira, tú eres pobre, hijo. Todos somos pobres. No, yo no soy pobre. No. Yo tengo, como dicen todos, yo no soy pobre, tengo muchos amigos. amigos. Así dicen en el Facebook, no eres pobre, tienes muchos amigos. Que te quieren acabar. ¿Eh? Que te quieren acabar. Que te quieren acabar. Que te quieren ver pobre, dice. Tienes muchos amigos que te quieren ver pobre. Para ayudarte. A ver, hijo, tú no tienes. Sí, hijo. Sí, hijo. Y es cierto, yo a veces traigo como cinco pesos, seis pesos, le digo, miren, tengan, porque yo soy pobre, como ustedes tengan. Y por eso, yo de corazón lo hago, papá. Sí, hijo. Porque el día de mañana que tenga un coche de lujo, como ustedes, así van a besarme los pies. Sí, hijo. Ahí te va, hijo. No, no, no. Pon atención, macumbo. No, 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 no. ¿Cómo le vamos a besar los pies? Si huelen repeo. Ahí te va, hijo, mira, vamos a hablar claros, hijo. Tú no tienes, entre padre e hijo, tú no tienes dinero. Entre padre. Trae cinco pesos en la bolsa. Eh, no tienes, pues, la manera de comprarte una casa o arreglar la que tú tienes. Pero ¿quién te viera emborrachando de todos los días, hijo? ¿Quién te viera faltando a los shows? Cuando yo te invito, cuando te digo, tenemos un show, y no vas porque estás tomado. ¿Por qué no te preguntas? No porque soy pobre o porque no tengo una casa. ¿Por qué no te preguntas? ¿Por qué no trabajo todos los días? ¿Por qué no me esfuerzo todos los días? Para llegar a tener una casa como la tienen los demás. ¿Por qué le dejas de quejarte en que no tienes dinero y que vas al basurero a comer y cumples con el trabajo y dejas la bebida a un lado? Porque mientras tengas la bebida todos los días, tu vida va a ser igual o va a volverse peor a la que tienes. Porque tú eres pobre, porque tú creas tu propia vida. Paso. La semana pasada no llegas a trabajar y cuando te marqué, bueno, macumba y el trabajo. No, papi, mañana, mañana voy. Es que no tengo pa, no tengo pa el camión. ¿Tú crees que, que, por qué me dices que no tienes para el camión, pero para la cerveza sí tienes. Las amistades con las que andas ahora te van a perjudicar. El tomar todos los días te va a perjudicar. Y bueno, si tú eres feliz en el basurero comiendo pescado frito, invítanos. Llévanos un día. Vamos a conocer, vamos a conocer cómo estás en situación. A lo mejor, a lo mejor, tú estás viviendo correctamente la vida. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te mantienes? Tú no me crees lo que yo te estoy diciendo. No sé si te estoy creyendo, hijo, si yo lo veo. Yo te digo, hay trabajo y no vas. Y cuando te marco, estás tomado. Y el lunes me dices, papi, no tengo pa comer. Pues no tengo tampoco, hijo. ¿Cuándo tienes para comer? ¿Por qué no trabajas? ¿No tienes una casa como tú quieres tenerla? ¿Por qué no trabajas? Porque lo que tú estás sentado en una cantina tomando un litro de pulque, nosotros estamos trabajando. Porque mientras tú estás de borracho en una cantina, nosotros estamos trabajando. Entonces no me vengas a mí con que tú eres pobre y que el gobierno te ayude. Y que Dios proveerá, Dios proveerá. Con el gobierno no te metas, por favor. No, es que él quiere que lo ayude, que él quiere ir a su pensión y 60 años tiene. Le digo, Mancumba, ¿y cómo vas a comer en la semana? Dios proveerá. Ándale, pues, bueno, órale, pues, bueno. Dios se va a decir, no, me voy a proveer el que está trabajando, no ese que está borracho. Mira, papi, el día, el día, así como te estás burlando de mí. No me estoy burlando, no me estoy burlando, no me estoy burlando, te estoy aclarando tus dudas, tú no tienes porque no trabajas. Mira, Rucho, es el único que me defiende, y tú me estás humillando más para abajo. No, Macumba, entiende, te estoy abriendo los ojos, te estoy aclarando, te estoy aclarando, no tienes porque no trabajas. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Dígame. Voy al corte, Neres, voy al corte, Neres, es inútil, vaya, hablar, es inútil hablar con Macumba, no me entiende lo que le digo, no, no me entiende. Este fin de semana tenemos trabajo hoy, hoy, ¿qué día es jueves? Viernes, sábado y domingo, trabajamos jueves, viernes, sábado y domingo, y yo le digo a Macumba, 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 trabajamos jueves, viernes, sábado y domingo, y si acaso va un día de esos cuatro, quizá va un día de esos cuatro, los otros tres, le marco, oye, Macumba, ya nosotros ya nos vamos, ¿dónde estás? ¿Por dónde vienes? No, papi, me siento mal. Macumba, pero vamos a trabajar, ¿dónde estás? Es que no tengo camión, por eso, no voy a ir. Ah, bueno, ok, hijo. Ok, hijo, cuídate, cuídate. Eso es lo que quiere, eso es lo que va a tener, pescado frito en el basurero. Vamos a corte regresar. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Me duele, me duele hablarle así a mi hijo, me duele, pero si no le hablo con la verdad, nunca va a entender, si así no entiende. Me duele, me duele, porque todo padre nos duele, nos duele. Sí, oye, Víctor, y cuando regrese ese hijo pródigo, ¿vas a matar un becerro como el del cuento? Lo tengo que matar, lo tengo para celebrar que ya regresó con nosotros la oveja descarriada, porque mi otro hijo tiene el derecho de agarrar cualquiera. No, no, este, que no sea un becerro, mejor llévanos a unos cortes. Ándale. Es más moderno, más moderno. Es más moderno y menos chamba, ¿verdad? Primero, primero capturarlo, porque ¿cómo corren los, los borregos? Sí, sí. Ay, vamos a acabar bien cansados una vez que lo agarremos, vamos a decir, ay, lo matamos mañana, porque ya estoy cansado. Y luego de prepararlo, quizá, ay, no. Y el hijo, ni tan pródigo que fuera, o sea. Sí, pero bueno, vamos a esperar. Bueno, Cumba, tenemos trabajo, hijo, otra vez, me voy a, te voy a dar la gente. Tenemos hoy, tenemos mañana viernes, que es, vamos a estar en un evento privado, el sábado vamos a estar allá en, allá por Tejería, un lugar que, que no ubico yo, no, 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 no ubico yo, pero hay mucha Resolana por allá, no, no, no entra el sol directo, es Resolana, Resolana, allá por la zona sur. También fíjate que hay una invitación para mañana, que no te ha llegado todavía, pero. ¿Invitación de qué, perdón? ¿Invitación de qué? De, de los oficiales de Vialidad, de Veracruz. Ah, sí. Y de, y de Boca del Río. No, no me ha llegado ningún oficio, en ningún oficio me ha llegado. No te ha llegado, no te ha llegado, a mí ya me mandaron el oficio. Ah. Yo dije que iba a hablar contigo porque piensan que yo soy el que te dice las cosas. No, pero tú llevas la agenda, por eso te hablan, porque tú llevas la agenda de fechas. Entonces, nos están invitando para mañana, ya te vamos a comentar en la tarde, personalmente. Muy bien, ok. No voy a estar de todas maneras. Voy al enlace, voy al enlace y regreso con más, voy al enlace. Macumba, hijo mío, y payaso Ruch. Llegaste. Tengo verdaderamente una noticia triste, esta sí es una noticia triste, porque, pues bueno, Macumba puede corregirse, ¿no? Puede, puede trabajar, puede cumplir y puede cambiar su vida, pero esta noticia ya no hay solución. Esta noticia que les voy a dar es una noticia triste, ya no hay arreglo, ya no hay forma, ya no se puede hacer nada, y yo sé que va a herir a muchas personas, y a muchas más, les va a dar gusto, como al negro de la reserva, cada desgracia de nosotros es un, es una alegría para el negro de la reserva, ¿no? Que como ya tiene pantalla nueva de cincuenta y cinco pulgadas, que está estrenando en su casa, que lo felicito al negro de la reserva, muchas felicidades, vaya, esa es la manera de ir mejorando la calidad de vida, que bueno. ¿Y las láminas? ¿Eh? ¿Las láminas cuándo? Cállate la boca, tú también tienes láminas, cállate la boca, que tú también tienes láminas. Y no tienes pantalla, ¿eh? Sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, ok. Señoras y señores, resulta que esa noticia que les voy a dar, ahorita Rucho va a cambiar su, su, su estado de ánimo, su estado de ánimo, porque quiero decirle, mis amigos, y se los digo de de un solo golpe, no, 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 no voy a estar ondeando más. Resulta que, recuerdo, sé que hace unos días, el productor de una famosa película llamada La traición del chiquito, estuvo aquí muy sonado, y nos fuimos a la rueda de prensa, nos entrevistaron las fotografías, y el productor y director de la de la película también estuvo mencionándole a la prensa que dos actores veracruzanos iban a participar, dos locutores veracruzanos iban a participar como actores de la película, y nosotros dando entrevistas, y muy contentos, y enorgulleciendo el estado de Veracruz, porque mucha gente estaba muy contenta de esa participación, pues toma la loma, ya dejaron de grabar, se acabó. Y nunca nos llamaron, Rucho, así se ha burlado la gente el día de hoy. ¿Quién crees que me, que me dio la información de que ya, o sea, burlándose, ¿Quién crees que se burló? ¿Quién crees? No, no tengo idea. El ingeniero Enrique Berni, el ingeniero Enrique Berni, me habla y me dice, oye, el, el papel que ustedes iban a hacer, este, pues ya no, no, la única toma que iban a grabar es la tomada de pelo, como tú dices, porque ya las grabaciones ya terminaron, ya terminaron las grabaciones de la película, entonces, no sé, tengo que investigar, tengo que hablar con el productor para decir, oiga, productor, usted no puede terminar la película, usted, usted nos, nos dijo que íbamos a participar tres segundos saliendo, pero tres segundos, vaya, íbamos a caminar ahí, así como que pasábamos ahí, este, durante una escena, no íbamos a hacer extras, pero así, así comenzó Bilbo Spear, y así, y así comenzó, este, ¿Cómo se llama? Tutos Car, y Red, y Pitbull, Pitbull, Oscar, y todos, muchos comenzaron. No, Bilbo, no, ese es de carro, ese es de carro. Así, ¿Verdad? Así comenzó también, eh, Cuarón, Cuarón comenzó, primero, este, actuando como extra, y luego se convirtió en escritor, y bueno, me siento muy triste, me siento triste, hijo mío. Oye, mi carrera, hombre, yo, yo ya había mandado a hacer unos players. Yo le había dicho a Macumba que él también iba a salir en la película, ¿Verdad, hijo, que te invité a la película? A la película. Claro, claro. Iba a salir a más segundo y medio, segundo y medio, dije, yo salgo, yo salgo tres, tú sales segundo y medio, hijo. Pero, pero, iba a salir. Él iba a salir con su pescado frito. Él iba a salir ahí en el, iba a hacer una toma en el basurero. Pero estaría bien, ¿eh? Sí. Hacer una película en el basurero. Sí, hijo, sí, donde, donde, donde te veamos, eh, en tu actividad, o sea, ¿cómo, qué es lo que hace? ¿Qué iba a hacer, padre? ¿Qué iba a hacer? Pues iba a buscar un par de zapatitos, a ver si encontraba, pero, porque comida tiene en su casa, lo que le hace falta son zapatitos, hijo. Luego, luego botan zapatos muy buenos, luego botan... Sí, papi. Sí, ¿eh? Bueno, déjame decirte... Yo buscar playeras, hijo, buscar playeras, que eso es lo que me hace falta. Oye, déjame decirte que la industria de la basura es una industria grandísima. Bueno, ya, ya van a venir inversionistas que van a, que van a poner... Comprarla. Sí, toda la basura que se recolecta en Veracruz, hay personas que, que quieren, quieren comprarla. Reciclarla, reciclarla. Reciclarla, pero bueno. A ver, paz. Ok, ¿qué pasó, hijo? Lo que dijiste ahorita, lo que vamos a recoger de basura es para la casa del señor. ¿La casa de quién? De la casa del señor. ¿De qué señor, hijo? De los cielos. No lo entendí, pero bueno. Ok, gracias, muy amable, Macomba. Este, bueno. Entonces, pues no sabemos qué ha pasado, voy a preguntarle al productor, me voy a comunicar con él para que nos dé una explicación porque eso se va, Pati Chapoy. Esto se va en las noticias. Dos locutores fueron engañados por la producción de la película, la traición del chiquitín. Vaya, me siento el chiquito, yo, yo me siento el chiquito. No, pues yo me siento el que traicionó el chiquito. No, al revés, tú te sientes, tú, tú y yo somos el chiquito, porque fuimos traicionados. Ah, no, 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 espérame, la traición del chiquito. Ah, no, porque el chiquito fue el que traiciona, ¿verdad? El chiquito fue el productor. No, 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 el chiquito es el actor, el chaparrito que... No, pero porque nos dejó sin cenicena. Ah, sí, el chiquito es el productor, exactamente, porque nos traicionó. Imagínate, yo hasta fui a, vaya, con mis amigos y brindamos por mi carrera cineasta. No, yo andaba pidiendo estrellas. Hasta la gente nos hizo unos memes donde estábamos recibiendo unos Óscares. Ahora las burlas del mundo entero. No sabemos qué va a pasar. Más adelante, no se pierda el programa, porque me voy a comunicar con el productor para que, para que nos platique, sí. Yo que era Manolo Fabriegas. ¿Eh? Yo que era Manolo Fabriegas. Fabriegas, muy bien. Sí, o sea, pero bueno. No era Fabriegas, no, era Fabriegas. Pero bueno, mis amigos, vamos a escuchar qué se celebra, porque después de una hora quince minutos, no ha dicho el payaso Rucho, qué se celebra, cuántos días han pasado, ¿no? Adelante, por favor, con la información el día de hoy. ¿Qué tenemos? Muy bien, ¿no? Pero, ¿sabía usted que... Información que no sirve para nada. Así es. Ocho de abril es el día noventa y ocho y estamos en el doscientos sesenta y siete días por transcurrir. Y hoy es el día mundial del pueblo gitano. El pueblo gitano que se desarrolló en España y anduvo por las por Europa, un pueblo caracterizado por ser de los que andaban en todos lados, nómadas. Y tenían una cultura muy como los menonitas, nada más ellos querías convivir con ellos. Sí. Eh, dicen que se perdieron en el tiempo, pero están mezclados con las razas en España, mucha influencia de los moros, por eso cantaban, ¡Olé, olé, olé! Entonces, ellos son los gitanos. Los gitanos, sí. Y características que fueron, dicen que los precursores del circo, que fueron los que llegaban, actuaban, con la artística cantaban, tocaban violín, traían un oso y viajaban en caravanas. Un abrazo a todos los gitanos. Gitana, tú verás. Ey, 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 calca, cálmate, oye, por favor. Toma este puñal, se tapa las venas. Quiero desangrarme. Le voy a platicar que estamos organizando el concierto virtual, así como lo hizo Vicente Fernández, Emanuel, este, Leo Dan, Pedro Fernández, Napoleón, Napoleón, exactamente, Coque, Coque Muñiz, le vamos a organizar un concierto en vivo, grabado, por supuesto, va a estar en vivo y grabado, donde usted va a ser invitado especial, pero solamente invitados, invitados contados por por la situación de de todo esto, sí, y aparte especiales, porque ya ves que todos los videos de de Vicente Fernández, pues, van invitados especiales a ese concierto, ¿No? Ok. Entonces, vamos a organizar todo eso, mis amigos, les estaremos dando la información de dónde se va a realizar este este concierto, donde vamos a tener invitados como esos grandes cantantes tienen invitados, bueno, vamos a invitar nosotros también a a grandes cantantes. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Pues todavía no encontramos, todavía no encontramos, pero vamos a buscar grandes cantantes que. Hay tiempo, hay tiempo. Exactamente. Bueno, pues vamos a ir con las llamadas telefónicas que tenemos llamadas después de de tu comentario, de del reporte de tu internet, no sabes la cantidad de mensajes quejándose que también tienen problemas y que 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 quieren. Es mundial. ¿Eh? Que es mundial. Pues sí, pero es una cuestión que que vamos a ver. Pero tormentas de 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 radiación. Por eso no grites. ¿Por qué la NASA no lo arregla? Por eso no grites, no grites, no grites, relájate. Oye, él lo está pagando mensualmente y la NASA no se preocupa de parar esas tormentas solares. Ajá. Bueno, bueno. Vamos a ver qué dice el público, mis amigos, hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Quién habla? Bueno, buenos días. Hola. Hola, hola. Acá tenemos la llamada, perdón. Hola, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Quién habla? A los amigos Richard, licenciado. Fíjese usted nada más, fíjese usted nada más, me da tristeza que Richard, el herrero del amor, sea uno de los que está incitando a Macumba a irse a emborrachar todos los días y todavía habla con el descaro. Fíjese usted nada más, está hablando, ¿No? Macumba, hijo. Hijo, escucha, pa. Aquí está Richard, que de seguro hoy te va a hacer una invitación para tomar, espero que tú tengas la la inteligencia. Lo que pasa, lo que pasa es que ya no todo, ¿Te acuerdas la otra vez que te dije? Porque ya entré a una reducción. Ya no tomas. No. Si el domingo te vieron en el tianguis con cervezas en la mano, no mientas, Macumba, no mientas. Licenciado. Sí, adelante, Richard. Licenciado, dígale a Ricardo Macumba Amador, ¿Quién me habló hoy a las seis y media de la mañana? ¿Quién le marcó a Richard hoy a las seis treinta de la mañana, Macumba? No sé quién habló, yo ni tan siquiera tengo el número de él. ¿Y qué te dijo? ¿Qué se supone que te dijo? No, me estaba diciendo que me va a invitar a las hojas del día a un lugar, dice. Para que vea usted que sí me marcó. Y tengo la captura de pantalla. Yo le voy a pedir un favor a todos los radioescuchas, el día que usted encuentra a Macumba en una cantina, o tomando en la calle, tómele una foto, por favor, tómele una foto, discretamente, que él no vea, tómela de espaldas, a la hora que él esté distraído, tómale la foto, me la envía, y en ese momento, créamelo usted, mi amigo, que le voy a hacer un bien a Macumba, voy a ir con la institución que ya tenemos pláticas, lo van a, lo van a, se lo van a llevar a un centro de rehabilitación, porque ya está tomando todos los días. Ahí lo van a tener año y medio, para que él pueda desintoxicarse, y poder corregir la vida que es, que, que no está del todo bien en esos momentos que está llevando. Pero no me van a poder encontrar, no pueden, voy a tener un basurero, comiendo pescado frito. Muy bien, bueno. Licenciado, lo que usted no sabe, es que así se llama un, un bar de mala muerte, ahí en Apochota. ¿Cómo si? El basurero. Ah, fíjate, nos está engañando desde hace horas. O sea, no es. Ayer vieron botana de pescado frito. A ver, a ver, a ver, entonces, escuchaste, Rucho, o sea, no es el basurero que todo mundo decía, ay, pobrecito, el Macumba está comiendo en el basurero, es una cantina, así se llama. Y el pescado frito que menciona Macumba, esa es la botana. Oye, Macumba, has estado tomándonos el pelo desde que empezó la llamada. Fíjate nada más hasta que, hasta dónde le llega sus, fíjate, imagínate que, que, que no está viendo el segundo piso Macumba, si estuviera bien, sería un, vaya, un genio este hombre, ¿no? Imagínate yo casi diciéndole, ahorita le voy a mandar unos cinco mil pesos para que, para que compre una despensa o algo. Papi, déjame reírme un poquito aquí, porque ustedes ya tienen mucho dinero, y yo, y yo no tengo dinero, pero como Rucho cobra, ahí en la, en la empresa, con perecho, porque él tiene más dinero que yo, tú también, y yo no tengo dinero, así que, ¿de qué vas a hacer, repa? En, en, tú y Rucho y todos, nos vamos a un inmenso y los dos, todos juntos los vamos a un inmenso, porque tú tienes más dinero que yo. Pero yo trabajo más horas que tú, yo no estoy en las cantinas, tú tienes, tú tienes más, tú tienes más borracheras que yo, y no te reclamo nada. Sí, pero no podemos dejarte que te estés dañando todos los días, estás tomando todos los días, y eso no lo voy a permitir. En la próxima que me envíen una foto donde estás tomando, te voy a meter al anexo, año y medio, como ya quedábamos con ellos, para que te desintoxiques, y te, y. Pero nos vamos todos, ¿eh? Pero nos vamos todos, ¿por qué si el que toma diario eres tú? No, porque ya me tomaron una foto, que estás tomando tú también. No, hijo yo. No, a mí no me dañe que pasa, el desgraciado. Ay. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. 94.1 FM. Ya viene tu cumpleaños, su edad cambia, pero el festejo es el mismo. Este año haz lo diferente, que el payaso Rucho y Víctor Sánchez te lleven el rol o la torta del flote gigante, con mañanitas, magia, globoflexia y mucha jamedia. Será un cumple inolvidable, con todo el relajo que arman en tu casa, este par de locos. ¡Pasupú! Pregunta por el paquete cumpleañero, al 2291-4325-75, o en el Facebook, Víctor Sánchez Locutor. Parte tu rol o torta gigante con carcajadas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, miribón! Richard, pues muchas gracias por tu comentario y por aclararnos que el basurero es la cantina en la que se mete. Muchas gracias, Richard. Así es, licenciado, y usted le va a preguntar el día de mañana, y mañana en el basurero va a comer sopita y taquitos de carne de res. Es la botana del día de hoy, para que usted le pregunte mañana, y el niño sepa lo que ya va a comer el día de hoy. Ah, ok, ok, bueno, muy bien. Para que no lo siga engañando, porque me dio tristeza que usted, sino su padre, el niño lo engañara. Sí, fíjate nada más, y todos, a todos nos engañó, porque esto, esto, ni nosotros sabíamos. De hecho, asociaciones civiles ya estaban pensando en demandarlo a usted, licenciado, por haberlo tenido en la basura. Muchas gracias. Imagínese, hasta dónde hubiera llegado este problema. Muchas gracias, fíjate nada más, qué varo. Gracias, Richard, por tu aportación el día de hoy, estamos en contacto. Feliz, licenciado. Ándale, pues, muchas gracias. Fíjate qué tomada de pelo, tan natural, de parte de Macumba, ¿sí? Jamás hubiera yo pensado que existe una cantina allá en la pochota, donde dice Richard, que se llamara El Basurero. Fíjate nada más. ¿Y nos engañó? Te lo juro, yo no sabía, o sea, esto no está preparado, ese programa no tiene guión. Es mañoso. Es mañoso, es mañoso. No, nos engañaste, Macumba, pero te lo estoy diciendo en serio y delante del público, tú vuelves a tomar y el público me envía una foto donde me diga dónde estás tomando y vamos por ti y te vamos a ayudar, hijo, porque lo que tú tienes. No, no, conmigo no van a poder, yo ya no soy la Macumba. ¿Ahora quién eres? Soy la culpadora. Ah. Porque ahora, si era Macumba antes, el borraquín ahorita era la nueva. Es lo que me dijo Macumba, un día me prometió, me dijo, papá, ya, ya discúlpame, ya no, ya no voy a ser el, 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 el niño borracho, ya voy a cambiar, voy a ser otro, voy a, voy a cambiar mi vida. Digo, Macumba, ya no te creo, hijo, ya no te creo. Llega a los shows tomados, yo a los shows tomados, yo no lo puedo sacar, lo regreso a su casa, le digo, vete a tu casa, hoy no vas a trabajar. Y me hace berrinche afuera, si es mi, en su juicio, me hace berrinche, ahora imagínese, tomado. Y le explico, no te puedo sacar al escenario porque vienes tomado. No puedes salir a trabajar tomado, vete a tu casa y mañana, en el otro show, te presenta sobrio para que tú trabajes. Y me prometió, papá, voy a ser otro. Y le creí. Sí. Y le creí. Y al otro día. ¿Qué pasó? No me llegó borracho al otro día también. ¿Y qué pasó? Y le digo, oye, pero tú dijiste que iba, que ya no, que ya ibas a ser otro, que ibas a ser un Macumba nuevo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, soy un Macumba nuevo, pero este también te salió borracho. O sea, ya no puedo con este niño. Necesito la ayuda de una institución que sepa manejar esta situación. Por eso le pido a mis amigos, que donde encuentren a Macumba show tomando, por favor, tenga usted la humildad, tenga usted la amabilidad, tenga usted la... La civilidad y la sensibilidad, la cordialidad y la humanidad de mandarnos una foto y la ubicación donde se encuentra Macumba tomando. Que en ese momento yo marco a la liga telefónica de urgencia y van por él. Porque no puedo dejar que se esté hundiendo este niño en el vicio, en el alcohol. Oye, pero es lo que tú me enseñas, papá. No, hombre. Yo te voy a enseñar yo, si yo te enseño a trabajar, yo te enseño a ser honrado, te enseño a sacar dinero, te enseño yo a salir adelante. Rucho. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi papá, cuando te sigo a los shows, ¿cómo toma whiska? Whiska no, si no soy gato, niño. El show crónico número uno de la radio en Veracruz. ¿Escuchas el vacilón de La Fiera? Noventa y cuatro punto uno FM. Ya me están enviando las fotografías, fotografías que ya pasaron, fotografías que ya... Pasadas no valen. Sí, 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 pero tengo que comentarlo. Me están enviando muchas fotografías, Macumba, de gente con la que tomas, ¿no? Y te hacen que agarres la cerveza para que ellos te tomen una foto y digan, mira, tomé con Macumba, estuve tomando con Macumba. No sabes aquí las fotografías que tengo, pero ya pasaron, o sea, ya son fotografías viejas. Entonces, yo no sé qué opina el público, no sé si estoy yo mal, o lo dejo, Macumba, que siga tomando. Pero hay algo dentro de mí que me indica, ayúdalo, porque nadie lo va a hacer. Todos le invitan a tomar, pero nadie lo invita a comer. Porque lo único que come es el taco de moronga que dan ahí en la botana y el caldito de pata de pollo. Porque yo no sé qué entra a cantinas, vaya, tradicionales de Veracruz, donde te dan marisco y te dan buena botana, ¿no? Él le dan caldo de pata de pollo y tacos de moronga, ¿no? Y puré de papa, con totopos. Porque no son ni fríos, no son... ¿Cómo vamos, Rucho? Por el amor de Dios, para un caldo de pata de pollo, por favor. Si eso es lo que como diario en la casa. Quiero algo nuevo. ¿Cómo está la vida de lo que como diario? Entonces, mis amigos, ¿qué hacemos? Vamos con los mensajes de WhatsApp, que el público también quiere opinar. Así que nos vamos con mensajes de WhatsApp. ¿Qué dice? Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de el WhatsApp. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de celular. Vamos con los mensajes de WhatsApp. Vamos con los mensajes de WhatsApp. Rápidamente tenemos estos mensajes en este momento. Dice, buen día, por favor, mándale saludos a mi esposo, Orlando, de parte de Ale. Muy bien, Ale, y a Orlando, un saludo muy especial. Está simpático, Jorge, Julio, el cubano. Julio, el cubano, ahorita lo checamos. Julio, el cubano, gracias. Dice, no sale de relax después de las ocho de la noche y de ahí se la pasa con Jerry. Muy bien. Sí, sí lo creo, claro que sí lo creo, claro que sí. Víctor, buenos días. ¿Puedes darme el número para un pedido para una torta de elote, por favor? Hoy es el cumpleaños de mi mamá y quiero mañanitas. Aquí es una estación de radio, no es una panadería, amiga. ¿Cómo es panadería? Víctor, Víctor, Víctor. Por favor, atiende al público. Estamos con un caso de borrachera. Se va a sentir la señora. Estamos con un caso de borrachera y ella quiere torta de elote. Tú nada más dile que es el veintidós, noventa y uno. Cuarenta y tres, veinticinco, setenta y cinco. Ya se lo envié, ya nada más que ya. Por educación. No, no, Rucho. Mándale un saludo al Búfalo. Búfalo, te mando un saludote, mi hermano. Mañana nos estaremos saludando personalmente. Ya me dio la indicación el payaso Rucho que mañana tenemos que estar en un punto a las cuatro treinta de la tarde. Y donde el payaso Rucho indica el horario, ahí estaremos. Así que mañana cuatro treinta estaré estrechando mi mano con la tuya. Espero que te hayas puesto gel antibacterial. Y que a mí no se me olvide ponerme para que podamos estrechar nuestras manos. Búfalo, después de tantos meses que no nos hemos visto. O sea, mañana estaremos en un evento ahí con él que no nos invitan. O sea, es de que mañana los quiero cuatro treinta. O sea, no sabe si tenemos ocupaciones o no. La institución nos quiere a las cuatro treinta. Punto, ya. Porque son amigos. Si no, ya sabemos. Son amigos. Si no, ya sabemos. Así me dijo. Si no, ya sabes. Ahí nos vemos mañana a cuatro treinta y ya. Total, no teníamos nada, ¿verdad? No, hasta la noche tenemos un show. Hola, saludos al amor de mi vida. Raúl de Tejar, mejor conocido como Envilla del Mar por el desfile de parte de su esposa. ¿Cuál desfile? Por el selfie. Ah, la selfie, la selfie, perdón. Yo en el desfile. La selfie de parte de su esposa. Muy bien. Bueno, no lo entendí, pero bueno, hermanos. Ellos sí entienden. Dice por acá mensajes de WhatsApp. A Rucho también lo he visto en el basurero. Sí, pero él va por unos zapatos, uno no, pero no por comida, ¿eh? No por comida. Oye, Víctor de la Macumba que... Pero yo en el de la zona norte. Que me invita al basurero. Se me antojó el pescado frito. Dice desde San Jerónimo, Ocotitlán, Acajete, Puebla. Hay en Acajete, Puebla, saludos. Desde Puebla, escuchándote, Víctor, buenos días. Saludos desde San Jerónimo, Ocotitlán, Acajete, Puebla. Perfecto, mis amigos. Saludo para ustedes. Dice saludos a los jicaleteros. A los jicaleteros. Muy bien. Dicen por acá. Buen día, dile a Rucho que si su internet es de la compañía telefónica, me mande su número. Yo conozco a alguien de los altos mandos de esa empresa para ver si le pueden dar prioridad a su problema. No, mi amigo, no, 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 no queremos... No queremos, no queremos, exactamente, exactamente. No queremos prioridades. Queremos formarnos como cualquier persona. Y que Rucho se espere siete u ocho meses, como cualquier persona que le resuelva su problema. Pero que se lo resuelvan. Porque somos mexicanos. Y tenemos que cambiar por nosotros primero. Nosotros tenemos que cambiar primero. Víctor, saludos para los tres. Veríteme por mi cumpleaños. Es hoy. Cátame las mañanitas. Un saludo para... Desde California, Sur, Estados Unidos. Muy bien. Carolina del Sur. Carolina del Sur. Perfecto. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no puso su nombre. No puso su nombre. Bueno, cuando pongas tu nombre ya con calma, ¿no? Te cantamos, porque si no, ¿para quién, no? Buenos días, Víctor Sánchez y Rucho. Saludos a mi gran amigo Casquito y Daniel y a mi esposa Juanita de parte de Bocho Urrones. Tú eres... Tú eres como franquicia River. Un fracaso. La película se iba... Se iba a llamar Agarradas de Dejos. O el fracaso de un actor. Sí. Sí, sí, sí. No sé qué habrá pasado, no sé qué sucedió. Oye, mándale un saludo al Buenavista, que están escuchando allá todas las señoras toda la tarde. Muy bien. No sé qué habrá pasado, pero no sé qué sucedió. No sé qué sucedió. Todo estaba listo. Fuimos a la rueda de prensa, nos presentaron ante los medios, pero nunca recibimos el llamado para todo esto. Ya me imagino al rato, ya me imagino al rato, el gordo y la flaca, cómo se van a burlar, Pati Chacoy, Origel, el sábado, cómo... Ya me estoy imaginando los medios de comunicación mofándose de uno. Ya lo estoy escuchando. Bueno, buenos días, dígame. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Macumba 2. Dígame, Macumba 2, adelante. Adelante. Gracias, muy amable. Él nomás quería decir que él era Macumba. ¿Te das cuenta? Dígame si no está mal, David. Y él solito se hace llamar Macumba 2, ¿sabe cómo está él también? Bueno, hijo, pues espero que... Que entiendas. Oiga, pero, Pati, yo no sé por qué se... Porque yo no sé si está equivocando él. Él me está pagando por la productividad mía. No, hijo, él se puso Macumba 2 porque también está... No, no, pero él es el viejo, yo soy el original. Sí, hijo, sí. Que no vengan con su cabulita aquí, ¿eh? Muy bien. Ayer, ¿qué creo que me pasó por el centro, Pati? ¿Qué te pasó por el centro? Si te vas a reír tú y, Rucho, yo sé, te vas a reír lo que me pasó. ¿Qué te pasó, hijo? Ayer me hice en la ropa. Te hiciste popó en los calzones. ¿No crees? Hijo, pero, pero... Y aquí no tengo pañal. A mi talla no tengo. Ay, madre. Ay, ese Macumba. Ya le dije que cuando le den ganas de ir al baño, son tres avisos, Rucho. Son tres avisos. El primero es un retorcijón. El primero que hace... Entonces... Ay, 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 ay. Ah, caray. Como que ya te está avisando. El chocotorro siempre avisa, mire usted. Mire. Le mandan tres avisos. Tres avisos. No más, ¿eh? El primero es así como que le hacen... ¿No? Siente usted en el estómago y usted dice... Híjole, ya va a llegar telegrama. ¿No? El segundo... El segundo es cuando el estómago pronuncia algo. Por ejemplo, puede decir... Roberto. A veces dice... Ricardo. Ese es el segundo avisos. El tercero... Ay, no. El tercero, mis amigos, es el más peligroso porque se está usted jugando el pellejo. El tercero es un aviso sonoro. Le estoy hablando con cuestiones técnicas, con palabras apropiadas. El tercero aviso es un aviso sonoro que puede usted arriesgar. ¿Qué es? Si no tiene usted control de su cuerpo, puede salir premiado, ¿no? Con reintegro. El tercero es un aviso sonoro. Si usted no acude inmediatamente, el tercero y así como la droga... Vámonos a donde haya un lugar donde nadie nos diga que hacemos mal. Porque el cuarto, mis queridos amigos, es ya no puede más. Sácale, viene, 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 este, su pedido, ¿no? Viene ya todo el problema. Así que, pues, hay que procurar, ¿no? Tener educado su cuerpo. Su cuerpo. Hay gente que la tiene educado. Mándeme. Hay gente que la tiene educado. Hay gente que... Yo lo tengo educado. Educadito, vaya, educadito. Calladito. Calladito lo mantengo. A ver, calladito y serio. Porque luego hay uno que hay muy alegres. Serio, seriecito. Compórtate que hay gente, le digo. Compórtate que hay gente. Hay gente que cuando sale de su entorno... Sí. ...no puede. Sí. Como que le da pena. No, no, no. El mío, perdón. Mi cuerpo, mi cuerpo. Fíjese usted que cómo hablo, ¿eh? Mi cuerpo está acostumbrado a mi casa. Sí. Parece que tiene ojos porque donde ve otro... No, no, dice no, no, no. No sé, no. Se enoja, se enoja. Está como el señor. Es muy apretado, es muy apretado. Mándeme. Se pone de apretado. Pues sí, pareciera, pareciera, pareciera. Pero, pero, no sé, nos vamos a... Mucha gente nos ha acostumbrado a estar en otro baño. Mucha gente, ¿no? Entonces, edúquelo. Pero, fíjate. Edúquelo. A veces que hay la necesidad de entrar... Por ejemplo, yo he entrado... Ah, no, cuando ya es el tercer aviso, tú entras a donde sea. Letrina. A donde sea. Letrina en el campo. Por eso yo en el segundo aviso, yo ya estoy jalando para Río Medio. Pero volando, vaya. Porque allá, allá, pareciera que es mentira, pero yo vivo en Río Medio. Pareciera que es mentira. Ah. Pero en verdad vivo en Río Medio. Oye, en la casa hay un letrero que dice, ven a mí. Ven a mí. ¿Cómo ven a mí? Sí, está ese letrero, dice, ven a mí, para que te sientes con gusto. Ah, ya, ya, ya. Sí, es que hay que descifrar lo que dice. Sí, para ir al baño a gusto. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, mis amigos, ya lo sabe usted, eduque su cuerpo, porque luego es incómodo, es incómodo llegar a una casa de visita, es lo peor que puede ser. Llegar a una casa de visita, entra usted al baño y luego, híjole, a veces el baño está pegadito a la sala, a la cocina, al comedor y parece usted el trompetero, ¿no? Y luego jala usted la cadena y no se va todo, ¿no? Como que se encariña el chocotorro con usted y no se quiere ir. Y usted le dice, vete, vete, vete. Y se le queda viendo, así como con tristeza, ¿no? Se le queda viendo y usted dice, yo también te voy a extrañar, pero vete, por favor, vete. Está mi suegra aquí afuera, está mi suegro, mis cuñados, te lo suplico, vete, por favor. Vete, no me hagas más difícil esto, vete. Y le jalas y le vuelves a jalar. Y ya está sudando en el baño, ya te tardaste más del tiempo, entonces ya está... Me estoy ahogando, ya no me empujes. ¿Qué dice? Entonces está rumorando los suegros, está rumorando, bueno, ¿por qué se tarda tanto, no? Y usted dice, ahí voy, ahí voy, ahí voy. O peor aún, cuando llega usted al baño y no hay papel, y la vergüenza de tocar la puerta y decirle, este, no hay papel, me puede pasar papel. O sea, imagínate nada, y tener que abrir la puerta y que te vean ahí. No, mi amigo, no. A mí me pasó una vez en un edificio. ¿Qué te pasó en un edificio? ¿Se acabó el papel? ¿Y qué pasó? Pues empecé a gritar, se acabó el papel de baño, se acabó el papel de baño. Gritando, gritando. Gritando yo, se acabó el papel de baño. Y me gritan del otro lado, pues agarra, agarra el tubito. Sí, porque le dijeron, no grite, no grite, no grite, le gritaron, no grite. Agarre, agarre el tubito, el tubito. No, no, pero, pero, está muy duro. No, agarra y póntelo en la boca y grito. No hay papel, no hay papel. Sí, porque con el, con el, con el, este, con el cartoncito se escucha más fuerte. Se oye más fuerte. Después de este ridículo, mis amigos, nos vamos a un corte comercial. Estás escuchando La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Muchos buenos días. Podrían ponerle las mañanitas para el señor Josué, Josué Mora Campos. Josué Mora Campos, que nos escucha todos los días en su taxi, cuatro mil seiscientos sesenta y tres. Y hoy está cumpliendo años. Josué Mora Campos. Josué Mora Campos. Muchas felicidades. De parte de mi amigo Arturo de los Tacos. Que por cierto, Arturo, ya te grabamos tu audio. Ya te grabamos todo porque va a poner, este, anuncio de perifoneo. Entonces ya le, ya le grabé la, el comercial ya se lo grabé. ¿Cuándo le grabamos el expo de Arturo de los Tacos, Rucho? Ayer, ¿no? Ayer se lo mandaste. No, ayer no. No, ayer, ayer. Fue ayer. Ayer, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Ayer, sí. Y ya lo tengo, ya lo tengo, ya tengo la voz, este, procesada, Arturo. Ya nada más hago los recortes, le meto la pista y te lo envío, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo tengo. Lo que pasa es que no, no, no. A eso iba yo, mis queridos amigos. A eso iba yo. Voy a poner esta situación, lo voy a exponer. Hoy es día de malas noticias. ¿Y ahora qué fue? Hoy es día de malas noticias. Hoy en el vacilón estamos hablando de malas noticias, malas noticias. ¿Tienes una mala noticia? Cuéntale en el programa. Llámanos a cabina, cuéntanos tu mala noticia. Hoy es día de malas noticias. Llama a cabina al 20105 o 20106. Tu opinión es importante. Siempre hablamos de las buenas noticias, de lo mejor, todo lo positivo, pero hoy vamos a hablar de malas noticias, porque a las malas noticias nadie las toma en cuenta. Nosotros somos un programa y el primero en el mundo entero, escúcheme, el primero en el programa en el mundo entero que dedica, dedica su programa a las malas noticias, porque nadie las invita. Ni a programas de televisión, ni a programas de radio, hoy el programa es especialmente para malas noticias. Usted tiene una cosa buena que contarnos, hágalo en otro programa. Aquí no. Aquí no. Hoy solo recibimos malas noticias. Cuando se había escuchado que una estación se tomara el tiempo, el satélite, para aquellas noticias que nadie las toma en cuenta. Nosotros, nosotros siempre tenemos la visión de darle la oportunidad a gente que en ningún lado se la dan. Y a hoy, hoy les toca a las malas noticias. Regreso del corte comercial, Rucho. Sí. Y te voy a dar otra mala noticia. Ya llevo tres, ¿eh? Llevo tres. La primera, ¿cuál fue? La primera. La primera. La primera fue la película, ¿no? Que ya terminaron de grabar y nunca, nunca nos llamaron. La segunda. Macumba Show. Macumba Show, que lo voy a meter al anexo, porque está tomando todos los días y me falla el trabajo. Y después que no tiene dinero y se queja, pero porque no va a trabajar. La tercera. Y la tercera mala noticia se la voy a comentar regresando al corte comercial. Pero quiero que usted también nos, desahóguese con nosotros. Usted tiene malas noticias. Sí. Una mala noticia. El piñatas show manda un saludo para el CCI de sus amigos que los ama. Ay, ¿qué mala noticia es esa? Pues que está mandándole a los hombres saludos. Ay, qué mala noticia. Que ahora ya salió el piñatero, salió raro. Vamos a un corte de desahogo. Estás escuchando La Fiela. Noventa y cuatro punto uno FM. Y me pregunta que cómo se escribe Shibiri Wong. Cómo se escribe Shibiri Wong, pero como esa palabra no existe en el diccionario, no tiene un significado en la Real Academia de la Lengua. Bueno, se escribe Shibiri Wong. Shibiri Wong. Shibiri Wong. No, no, no. Shibiri Wong. Por eso se pronuncia Shibiri. Estamos en México, no puedo escribirlo. Ah, ok. O sea, o sea. Entonces ponle. O sea, americano. No, no, no. Con C-H. C-H. Y. B chica. ¿Por qué B chica? Y no B grande. Ah, bueno, B grande. Ah. Chibi. Y. Chibiri. Chibiri, y yo le puse W-O-N. W-O-N, sí. Chibiri Wong. Chibiri Wong. Chibiri Wong. Me está preguntando, no sé qué van a hacer, pero me preguntan, oye, ¿cómo escribe Shibiri Wong? Y al, pues digo, no sé, porque no, no, pues yo lo escribo así. ¿No? Es Chibiri, con C-H o con S-H. Con el Chibiri. Malas noticias. Malas noticias, mis amigos. Quiero comentarle a todos ustedes que hoy estamos platicando de las malas noticias. Vamos a escuchar al público en esta mañana. Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Víctor, habla Toma Whisky. ¿Habla quién, perdón? Toma Whisky. Toma Whisky. Toma Whisky, el tono que tiene Toma Whisky es que tiene una mala noticia que darnos, porque es su tono, ¿no? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Una mala noticia. Es el tono que un actor de primer nivel identifica en un radio escucha, ¿ok? Así que Toma Whisky, adelante, tu comentario. ¿Te acuerdas el día de la entrevista con Salvador Ruiz de la película Traición? Sí, claro. Del chiquito, sí. Sí. Tú comentaste en el radio que habías conocido a varias actrices. Ajá. Entre ellas a la que trabajaba con Cándido Pérez y a Isela Vega. No, 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 este, pero fue un error, Isela Vega ya falleció. Sí, eso es lo que te quería decir. Sí. Que ya había fallecido. Es que no recuerdo los nombres. Ya lo había explicado. No, hombre, he revivido gente como no te imaginas, ¿verdad? Por nombre, por nombre, por mencionar. No, hombre, estaba en el café, este, la vez pasada dije que estaba en el café José Alfredo Jiménez. Y también ya falleció hace muchos años, imagínese usted, es que ando despistado. Bueno, ese era mi comentario, este, Víctor. Toma whisky, ninguna mala noticia tienes para nosotros, ninguna mala noticia. No, 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 pura buenas a ustedes. Ok, bueno, ya serán en otro programa las buenas noticias, ¿sale? Sale. Gracias. Mañana, buenas noticias, payaso Rucho, ¿eh? Mañana nos dedicamos a hablar de las buenas noticias, ¿ok? Ya se le, mala noticia, Rucho, se quedó sin internet otra vez. Mala noticia. Hijo, otra vez se quedó sin internet el payaso Rucho. Lo que pasa, no sé qué es lo que le está pasando, es que como él habla mucho, no sé qué, un botoncito le está apretando ahí. Créame que desde que se vacunó, créamelo, créamelo, a partir de... No, 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 en serio, desde que se vacunó es la fecha para acá. ¿Pero cuando se vacunó, pa? Anda despistadón, anda, anda medio raro, pero bueno. ¿Cuándo se vacunó él, pa? Ya tiene como más de 20 días. Ah, por eso le está infectando. Y es que aparte le picaron mucho los moscos allá en... ¿A dónde fuimos a trabajar un show? ¿Dónde fue un show? Fue a... A... Al encero, no sé dónde, sí, el encero, creo, no me acuerdo dónde fue, que le picaron los zancudos, pues imagínense, ¿no? Le extrajeron mucha sangre, entonces él anda ahorita mal, normal, anda mal. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? ¿Qué pasó, licenciado compadre? ¡Ah, Mr. May! Mr. May llegó con la diversión, Mr. May llegó con muy buen humor. Que el día de ayer se quedó en espera, me comentó, y qué barbaridad. Esa es una mala noticia que te digo yo, precisamente, una llamada en espera de una hora, se acabó el programa, y seguí en espera, se acabó el carocho, y ya no dije, no, pues ya mejor voy a colgar. No, 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 disculpa, te ofrezco una disculpa, qué bárbaro, es que nos adentramos tanto aquí en el relajo, que bueno. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a aprovechar tu llamada, Mr. May, adelante, tu comentario. Sí, pues mira, hablando de malas noticias, precisamente, ¿qué crees que me pasó? Se me rompió el chicote del acelerador de la moto. No me digas. Sí, lo bueno, que apenas iba yo a emprender el vuelo, pero ¿te imaginas que me hubiera tocado ya andando la moto? O en una subida. O en una subida, exactamente. Pero sí, no, 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 hay que tener mucha precaución con los frenos y con los aceleradores de la moto, porque ya también la otra vez el chicote del freno también se me reventó, ¿eh? Y eso sí fue en una bajada, en la bajada de dos bahías. Lo que pasa es que tu chicote ya estaba muy, muy, muy usado, ¿no? Ya está muy traqueteadón tu chicote. Ya, desafortunadamente. Imagínense, todos los días andan de un lado, andan de otro. Se te daña. Sí. Entonces, pues, se apretaba bien el freno y no había problema. En el momento lo aprieto de golpe y panca, se rompe el chicote. ¿Pero ya le habían metido mano a tu chicote? Sí, ya lo había cambiado anteriormente. Sí. ¿Y qué te dijeron cuando...? Yo sí le doy buen mantenimiento, precisamente porque son equipos motores que en cualquier momento te pueden fallar. Claro. Y ahí surgen muchos accidentes. Claro. Y hablando de accidentes, es otra mala noticia. ¿Otra mala noticia? Mi suegra se salvó de un accidente. ¿Quién? Mi suegra. Tu suegra se salvó de una... Oye, espérate, esa no es mala noticia. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se tomaría? Tu suegra está muy contenta. Es una buena noticia para tu suegra. Pero para los demás, ¿quién sabe? Para los yernos. Bueno, eso sí, ¿verdad? Pues es lo que no se sabe, si es buena o mala. Sí, tienes razón, tienes razón. Claro, ahorita. Pero bueno. Pero pues bueno, fíjate que ahorita que me estabas contando la situación de la pancita, cuando te dice Gorgonio, digo Gorgonio, Gregorio, Gregorio. Ajá, sí. Fíjate que yo me estaba acordando de un chiste, no sé si lo pueda contar, porque ese chiste era para ayer miércoles. No, sí, claro, claro. Macumba lo puede contar o no. O me puedo contar el próximo miércoles. Ajá. Hola, Mr. May. ¿Qué pasó, Macumba, botulero? Oye, otro gorroquín, papi. Va a contar un chiste, Mr. May, vamos a poner... No, no, me duermo. A ver, a ver, niño, por favor, hombre, no digas eso, es un chistesazo, es un chistesazo, chistesazo de Mr. May. Fíjate que era un concurso donde se iban a ganar un premio, la letra que mejor dijera su nombre, el abecedario. Y entonces pasa la letra A. A, 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 A. A, eso está reñida, la A lo hizo muy bien. Pasa la B. B, B, B. Y así van pasando todas las vocales, ¿no? Y pues cada vez estaba más reñida el concurso para ganarse el premio. Y en eso pasa la P. P, 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 P. ¿Quién crees que ganó el premio? Pues la P, que es algo más alegre. No, la S, porque la S salió con premio. Ay. Gracias. Gracias. No la entendí. La S. Porque salió con premio No le entendí, créame, de verdad A veces no le entiendo a Mr. Mike Es que desde que vacunaron a Rucho y a Mr. Mike No, no, no No, no sé, de verdad Ganó la S Porque la S salió con premio Del concurso, yo creo, ¿no? ¿Cómo estuvo eso, este, Macumba? No, por la verdad La verdad que estaba muy bien Pero como que le faltó algo a Mr. Mike ¿Qué le faltó, hijo? Un ingresío más Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué pasa, pañazo Rucho? ¿Qué pasa? Aquí estamos conectados ¿Y el internet? No, pues no funciona A ver si le pasas el número a ese muchacho Bueno, nada más que me lo des porque no lo tengo ¿Sale? Me lo pasas por WhatsApp y yo lo envío Me acaba de hablar una persona de alto rango De la compañía De internet Para repararle Me mandó un mensaje Me dijo, oye, ¿qué pasa con el internet de Rucho? No puede ser Él sin internet por el programa Dame su número Y ahorita te mando a cuatro técnicos Así me dijo Te mando a cuatro Te van a cambiar todo el cableado de afuera Te van a cambiar todo el cableado de tu casa Y creo que te van a cambiar hasta las láminas Que ya están levantadas Oye, te mando por WhatsApp el número Por favor, hoy es día de malas noticias Vamos a escuchar malas noticias Bueno, buenas tardes Dígame quién habla Bueno, buenas tardes Habla Eric García Eric García Adelante, Eric Mira, yo hablo para darle una mala noticia a Rucho ¿Qué pasó? Yo tengo diez meses que me vi de alta Los sesenta y ocho y más Y nada Mi cuñada tiene quince meses Y nada Le dieron una tarjeta ahorita Que ya según iba a cobrar en marzo Y nada Le dijeron que hasta abril o mayo O sea, que para que Rucho se vaya preparando Que no es de ahorita Va a tener que cargar No, pues a él le dijeron que ocho meses Ocho meses Te comentaron que ocho meses, ¿no, Rucho? Ocho meses, sí No, yo llevo ocho Ya voy para nueve Después de las elecciones Este Ya Nos van a dar Nuestro dinerito Muy bien Eso es lo que tú crees Vamos a tener fe, mi amigo Porque mire, ya pasaron No, mire Ya pasaron ocho meses Usted Un poco más de ocho meses A Rucho le dijeron que ocho meses Entonces Coinciden ocho meses Vamos a esperar un poquito más Y con mucha fe Vamos a esperar que ya le llegue Lo que usted Pues Le corresponde ¿No? Por ley Así que Lo que pasa es que mi tío Ha mandado a varios A su rancho Que tiene por allá en Chiapas A varios Más que el susto que tenemos Porque se había un comunicado De la Secretaría del Bienestar En que va Seiscientos setenta mil Que estamos fuera de la jugada Que todavía no nos dan nada Entonces Es para pensarse Que va a pasar Se va a solucionar Señor Aquí hay dinero suficiente Para solucionar ese problema Tengamos fe Hermanos Tengamos fe Todo se va a solucionar Por dinero Dinero hay Para Para Solucionar ese gasto Dinero cochino Que nada vale Pero como hace falta Vamos a esperar Mi amigo Fíjese usted Me voy a concentrar En ese momento Me voy a concentrar En ese momento Para decirle Usted va a cobrar Su dinero Usted lo va a cobrar En ese momento Usted en mayo La segunda semana De mayo Y percibo Huelo dinero Segunda semana De mayo Usted me va a hablar Cabina Me va a decir Que va Pero que divino Segunda semana De mayo Porque no le acercas A nada Hermano Yo soy árabe Así que Te jodiste Te jodiste ¿A dónde? ¿A dónde Le vamos a dar? Pues con mucha fe Mi amigo Saludates Mi querido Pablo Estalde Y Veracruzano Paco Estalde Y Veracruzano Así es Yo te veo así Hombre Muchas gracias Qué halago Muchas gracias Vamos En serio En serio En serio Fuera de todas Eres mi vecino Además yo vivo En Margarina Y tú vives En Papaloapan Sí pero no me queme No me queme La gente piensa Que vive en un costadior O en Punta Diamante No me queme No me queme Vecino Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Le mando un saludote Cuídense mucho Y nos hablamos en mayo Que se alivie Ándale Ándale Sale vecino Sale vecino Muchas gracias Que se alivie Porque se va a aliviar El señor Porque se va a aliviar El señor Si el señor Está hablando Correctamente Aliviante tú Que te hace falta Un corte en el mes El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Noventa y cuatro Punto uno FM Y bueno pues tenemos Malas noticias Muchachos Malas noticias Hoy fue día de Pues no sé De malas noticias No Ayer Ayer Me engañabas Y sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer Pude comprobar Que tú me mentías Que todo Oye por cierto Todo ve Que no me querías Ay que tema Ruch Por cierto Recordar Que vamos a necesitar Unas cantantes Víctor Para el grupo Hay que Hay que Hay que agarrar Una borrachera Ruch Ya hace falta Tengo más de un año Bohemia Bohemia se llama Se llama Bohemia Ah una Vamos a agarrar Una Bohemia Ya hace falta No hay que preguntarle A alguien que sepa Donde podemos ir A echar una cervecita Quien sabrá De cervecitas Y de botana Quien sabrá Quien sabrá Alguien que se Tú no conoces a nadie Macumba Que nos pueda decir Vayan a tal lugar Ahí dan la cervecita fría Y la botana Si Ahí es Lo que yo voy Ándale pues Solito Cayó Ándale pues Bueno Papi Este que habló ahorita No es nadie Es como Pierde tiempo Por eso Pero de que me hablas Hijo El está hablando Pues si Está hablando Exponiendo su mala noticia Que tiene más de ocho meses O ya va para ocho meses Y no recibe El apoyo de sesenta y ocho y más No Pues ya le dijeron Que en ocho meses Vamos a tener paciencia Pero les voy a dar la mala noticia En ese momento Mala noticia mis amigos Esta semana ¿Qué digo esta semana? Hoy Hoy ya Hoy es el último día Escúcheme bien lo que le voy a decir Y yo sé que Que va a haber desconcierto En esta situación Hoy es el último día Que Salen Los productos Vas para afuera Las tortas de loti Se acaban Los roles Se acaban Hoy es el último día Por eso Yo tengo pedidos Que cumplir El día de hoy Hoy Los cumplo Y se termina Miren amigos Benditas tortas Benditos roles Benditos chiles Chipotle Vas para afuera Los cupcakes Gracias Que me apoyaron Muchísimo En esta temporada De pandemia Donde todos los bares Cantinas de mala muerte Y centros nocturnos Cerraron ¿No? Y entonces Pues el jarocho No trabajaba El jarocho No hacía nada Lo tenía que mantener Yo No Gracias Gracias A las benditas Tortas Roles Chiles Y cupcakes Y lo que hacíamos Pudimos sobrevivir En esta temporada Tan difícil De pandemia Pero he descuidado Mucho Muchas cosas Por repartir Las tortas de loti Los roles Mucho Las repeticiones Del vacilón No las he hecho Rucho Y el público Me exige Que las repeticiones Las quieran En el facebook ¿No? No he podido Terminar Audios De negocios Que me piden La voz Para que Anuncio su negocio Porque no tengo El tiempo Para hacerlo He descuidado La llamada Telefónica A los amigos Mi sermai Tengo años De no hablarle De no verlo De no cenar No, si, si Eso es importante No, no te burles No te burles Se está burlando Rucho Amigos Se está burlando Bien, bueno O sea Es una de las Es una de las causales Por la cual Estoy dejando Ya Este medio Bendito Dios Los lugares Ya están Rehabitados Abriendo sus puertas Ya el Jarocho Empieza a trabajar Para que Para que yo Pueda descansar Un poco Entre semana Tenerle sus Repeticiones listas Estudiar Cosas nuevas Yo he dejado De estudiar Tengo un año De no estudiar Pero que va a pasar Con Con Willy Wonka Willy Wonka Mis queridos amigos Hoy A las doce De la noche Ya se había hecho Hasta A la música Como las nieve Si, si, si Rucho, si Pero poniendo una balanza Entre Víctor Wonka Y el Jarocho El Jarocho Nos mantiene Mejor Rucho Si me entiendes Y lo he descuidado Y no he estudiado Y no me he preparado Y no he escrito Y tengo a mi escritor Que ahora Tengo un escritor Que 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 no escribe Que no escribe Porque también Ando ocupado ¿No? Entonces Puse en la balanza Bueno ¿Qué quiere ser? O sea Me vi A tres años Me vi A tres años Me vi ¿Cómo te viste? ¿Cómo te viste? Me vi con una camioneta Blanca Rotulada Con Víctor Wonka Víctor Wonka ¿No? Víctor Wonka Entrando ¿Y Rucho? ¿Y Rucho? No, ya Fíjate que ya no te vi Ya no te vi a ti Ya no te vi a ti En la puerta En un lado Hubieras pintado algo ahí No, no Ya no te vi a ti Porque tú estabas En un En una Este En una sucursal Que habíamos abierto En un punto ¿No? Ah, ya, ya, ya O sea Yo no te vi repartiendo Ya te vi yo en una sucursal Ah, como gerente Como gerente Sí, como gerente De limpieza De mantenimiento Este Si me explico Entonces ya me vi a tres años ¿No? Y ya Y volteo Y veo al Jarocho ¿Sabes dónde está el Jarocho? ¿A dónde? ¿Dónde estaba Víctor Sánchez? Porque Porque Hay varias personalidades Sí, hay varias Existe Existe El Jarocho El Jarocho Existe Víctor Sánchez Víctor Sánchez Y existe Víctor Wonka Víctor Wonka Y existe el peor de todos Que es Víctor Manuel Sánchez García Que es el peor de los tres O sea, son cuatro personalidades Víctor Sánchez está aquí Llegando a la casa es Víctor Manuel Luego sale en la tarde Y es Víctor Wonka Y luego el fin de semana Es el Jarocho Entonces ¿Cuál sufre más? ¿Cuál sufre más? Pues Víctor Manuel Víctor Manuel es el que sufre más Porque todavía el Jarocho descansa de lunes a jueves Y Víctor Wonka descansa en las mañanas Pero Víctor Manuel trabaja todos los días Y todo el día ¿El Jarocho tiene que ir todos los días también? Sí, pero viene, viene Nada más pone música Nada más pone música Y ahí se la lleva Ya llega cansado a la una de la tarde Y solo Entonces Mis amigos No, no Volteo Veo a Víctor Wonka Con una camioneta repartiendo Con una bocina Víctor Wonka Víctor Wonka Víctor Wonka Que estaba acostumbrado Bordalas Botas de Acatlán, Veracruz Que se va hasta Acatlán, Veracruz A que le borden las botas Y son de charol y de piel Con la burra La burra de Acatlán Y veo al Jarocho ahí En lugar de guayabera con cristales Ahora lo vi con una playera que dice Malecón de Veracruz ¿No? Está dibujada la guayabera Y veo yo Vaya quien le abre el show A Jarocho ¿Qué pasó? A ver, a ver A ver, dilo, dilo Jarocho ya no llega con vestuario de payaso ¿Ya no? Ya va con una playerita de esas del partido político Y volteo del otro lado Y veo a Macumba comiendo pescado Entonces digo No, 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 espérame, espérame No, no, no No puedo yo estar Dedicando cinco horas de mi vida A repartir este Productos más para afuera No puedo No, no Ya agradezco Gracias a Dios Gracias a ustedes Gracias a las personas Gracias a la chef Pero yo no puedo dedicar cinco horas de mi vida En estos momentos que ya se regularizó todo Y que agradezco Porque no va a faltar que diga Ahora sé Como ya abrieron las cantenas Ahora sé Ya no quiere ser panadero ¿Verdad? Por eso agradezco Gracias, gracias, gracias No, no puedes dejar que la empresa se vaya No, 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 Rucho Es que entiende Hay que poner una balanza Lo que Fíjate Son cinco horas ¿A qué hora salimos? A las cinco de la tarde Sí ¿A qué hora llegamos a la casa? A las diez Son cinco horas, Rucho Cinco horas Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Son cinco horas por día Son veinticinco horas Veinticinco horas de trabajo a la semana Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, muchachos Tenemos que luchar porque somos campeones Mira, mira, no mientas tú con tus campeones Sí, no mientas tú con tus campeones He descuidado mucho Esas cinco horas yo editaba el programa Preparaba yo el programa del otro día Estudiaba, escribía, ensayaba, vocalizaba Le hablaba a las empresas Mándeme ¿Qué te dejó? ¿Tienes autos y monedas? No ¿Tienes departamentos propios con clima y ese aparato de espadón? ¿Le hablas? ¿Prende todo? No, 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 no tengo ¿Tienes dinero en el banco? No tengo ¿Tiene vendiendo tortas? ¿Mejor? No, hombre, es que tú eres puro jugar No entiendes lo que te digo ¿Esto es el vacilón? No entiendo Señoras y señores Hoy Hoy sale de la casa Las tortas de elote Los roles La verdad que fueron nominados Puse yo a todo lo que ¿Qué podía yo hacer? ¿Qué podía yo corregir? ¿Cómo poder cubrir los tiempos Para realizar? Pues las actividades Y lamentablemente Todos votaron Porque tienen que salir Las tortas de elote Hoy será el último día Cumplimos con los compromisos Que tenemos el día de hoy López López Hoy te veo Gracias a mi amigo de la ganadera Que trabaja allá en En Laguna Verde Hoy te veo Gracias a nuestra amiga De la calle 6 Hoy te veo Y hoy nos despedimos Porque no sé No sé qué vaya a pasar Tengo pensado hacer La gira de la Dios De la torta de elote La gira de la Dios Ah Está bien Está bien La gira de la Dios ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? La gira de la Dios Lo vamos a hacer Una semana nada más Para cubrir todo lo que es la La Una semana Pero no sé No sé qué semana Porque hay que Hay que organizarnos Unas semanas O sea cinco días Lunes, martes, martes, jueves Y viernes Pero eso no sabemos cuándo Señoras y señores Qué tristeza me da Lloraré en el último Cuando ya Hoy que me Hoy Me van a surtir Los productos Hoy tengo que ir a ver Al negro de la reserva Por cierto No lo he anotado El negro de la reserva Que me pidió Él me pidió roles Dando el último producto El último producto Cuando yo entregue El último producto Y la cajuela De la camioneta Quede vacía En ese momento Mis lágrimas Cáese Mis lágrimas Van a Estoy Soy Nunca interrumpas Nunca interrumpas Se va la idea Señor Se va la idea ¿Cuándo va a trompar? Nunca hijo Nunca Mira por qué nos corrieron De la televisión Porque me tapaba Y nunca llevaba nada Por eso nos corrieron No creo que por la pandemia Nos corrieron De la tele Sí papi Pero dale una por tu lado Más dale una Híjale 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 Todos los días Le damos una Todos los días Cuando yo entregue El último producto De la camioneta Quede vacía Mis lágrimas Caerán De mi mejilla Caerán al piso De esa última Colonia Y ahí quedará Ahí quedará El recuerdo De Víctor Wonkas Le agradezco A todos ustedes Que hayan apoyado Pero esto Tiene que terminar No puedo estar Yo No puedo estar Todos los días Haciendo eso Cinco horas No puedo Lo que sí puedo Mis queridos amigos Es comentar algo Importante A todos ustedes Importante Sí Importante Son las doce del día Con treinta y un minutos Doce con treinta y un Y quiero decirle Que está con nosotros Nada más y nada menos Que Algo muy importante Para ustedes Que hoy Si usted va a tener Algún Algún convivio Va a gustar celebrar Algún cumpleaños Bueno pues Llámenos Tenemos cumpleaños Tenemos que mencionarlos Al aire Las mañanitas Y todo lo demás Todo lo demás Que no pase Desapercibido Su cumpleaños Muy bien Bueno Mensajes de Whatsapp Y esto es en serio Mis amigos Hoy Termina Esa faceta Que gracias a Dios Sobrevivimos En esa temporada No papi Sí hijo Sí Tú qué hablas Tú ni ibas Con nosotros Tú nunca fuiste Nunca fuiste No hombre Si eso es postre No es comida No es comida señor Son antojos Pero bueno Tiene dos roles Voy a Voy a Este A leer los mensajes De Whatsapp Dice por acá Los mensajes Una encuesta Una encuesta Que acción al público Si quieren que continúe la empresa O la vendemos a otro país Me va Una encuesta Víctor Mira Hoy no Mañana Vamos a hacer una encuesta Desde temprano No Yo no estoy para encuestas Yo no estoy para encuestas Me estás atrasando el programa No estoy para encuestas Dos llamadas Que digan que sí Dos llamadas Que digan que sí Ay Dios Escucha los mensajes Dice por acá Los mensajes De Whatsapp Dice Esto es verdad Víctor No se vale Que juegues Con nuestros sentimientos Y con nuestro antojo Sí contadora Sí es verdad Sí es verdad Y usted me va a entender Porque es contadora Y yo puse en balanza Las cinco horas diarias Que tenemos que repartir Los pedidos Que usted nos realiza Y que gracias Gracias por pedirnos Pero durante cinco horas Nosotros nos dedicamos A repartir Por las distancias Que son largas Y el tráfico Semáforos Tráfico Y distancia larga Los pedidos del día Se convierten En cinco horas ¿No? Entonces puse en balance Bueno Cinco horas Que he dejado de hacer La edición de repeticiones Subir notas A las redes sociales ¿Pero para qué quieres que esto? Agendar fechas del jarocho Estudiar Escribir ¡Ay no! Cenar con Mr. Mai He dejado de hacer muchas cosas Entonces Entonces Pues lamentablemente En esa balanza ¿No? Y le voy a ser honesto Le voy a ser muy honesto Porque la gente piensa Que Que esto es Millonario El asunto Resulta que de cinco horas Rucho Y tú Tú tampoco sabes Pero te voy a decir algo De esas cinco horas De trabajo Son Para la comida Del otro día Yo ya hablé con el jarocho Le dije jarocho Tú con un día que trabajes Comemos toda la semana Deja ya a Víctor A Víctor Boncas Ya se regularizó la situación Si me explico Créame El trabajar cinco horas Es sacar para la comida Del otro día Y trabajo al otro Para la comida Del otro día Esto no es millonario El asunto Eso es mentira Que piensa la gente Se vuelven millonarios No Es para comer Al día siguiente Pero Víctor Boncas Tiene que trabajar Todos los días Cinco horas Para comer al otro día Mientras que Macumba Come pescado frito En el basurero En el basurero Así se llama la cantina Así se llama la cantina Él va a la botana Se toma dos, tres cervezas No sé cuándo Y come Entonces digo yo Pues me voy a volver borracho Y voy a comer todos los días Pescado frito Caldo de pescado Tacos de moronga Porque eso es lo que dan En las botanas Entonces Mis amigos Mejor prefiero Preparar al jarocho El lunes, martes Le busco trabajo al jarocho El viernes y sábado Trabaja Y me ahorro Veinticinco horas De trabajo Entonces quiero que usted Lo vea contadora Y que lo vean mis amigos Que 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 hacen También conocen De balances A mis amigos De alineación Y balanceo También Que también son balances También son balances Pero ese no es balance De ese Víctor Es el balance Única y exclusivamente Sacamos para la comida Del otro día Escúcheme y esto es una verdad Lo que le estoy diciendo Única y exclusivamente Sacamos para la comida Del otro día Y no son cortes Y entonces Y no son cortes Una comida En su casa Normal ¿No? Entonces digo Oiga Y estoy dejando De cumplir Cosas que hacía yo Dejar Y lo más importante De estudiar De estudiar De estar Vigente ¿Qué está pasando Con 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 En estos meses No sé Porque he estado yo No va a llevar Sus ricas Y sabrosas Tortas de lota Mande usted a la niña Mande usted al niño Venga usted a probarlas Perdóneme Pero no Ya Ya Y agradezco Porque no falta Que lo que le diga Malagradecido Bien que te dio Para tragar Los mazos Si Ya agradecí Pero no puedo No puedo Hay una disyuntiva No No puedo más Una encrucijada Por un camino Está la carrera Del jarocho Por el otro Está la de Disco No descuide Al jarocho No lo descuide Simplemente Que no había Donde Trabajar Y tenía que cambiar La estructura Laboral Para adaptarnos A la nueva Modalidad Que estábamos Viviendo No lo descuide Ahora lo estoy Descuidando Porque a partir De hace un mes Que ya empezaron A abrir Ciertos lugares Y que estamos Ahí trabajando Ya lo estoy Ya lo estoy descuidando Tengo un mes De descuidarlo Todos mis compañeros En pandemia Se pusieron a estudiar A crear Están haciendo proyectos Empezaron a hacer Actividades en redes sociales Crearon programas De televisión Empezaron a A prepararse Para que cuando Se pusiera la luz verde Salir con todo ¿Con qué voy a salir yo? ¿Con qué voy a salir? ¿Con qué voy a salir? Lleve su recatado Es lo mío Yo desde niño Quise hacer Lo que he dejado De hacer ¿Y ahorita De grande? Pues no lo estoy Haciendo hijo Por esta actividad Entonces hoy Terminamos Hoy terminamos La gira de la Dios En todas las colonias Y muchas gracias A todos por habernos Acompañado En esta aventura De Víctor Wonka Pero hoy Termina Hoy termina No lloren Gracias a todos Me voy al corte comercial Y Ya me imagino La torta de elote Con su maleta Saliendo de la casa Ahí van los roles Bañados con tres leches Llorando Llorando la leche El glaseado Está cayéndose Pero ellos Fueron nominados Porque en la En la nominación Se encontraba El jarocho La torta de elote Los chipotles Y los chiles Y los roles Ok Y el jarocho Fue el que Se queda en la casa Ah No, él nos mantiene Y muy bien La verdad Pero Hay que cuidarlo A él A ver Me voy al corte comercial Mis queridos amigos Y gracias Pero hoy Terminamos esa faceta Gracias Bueno, vámonos rápidamente Tenemos llamadas Tenemos mensajes Tenemos comentarios Eso es Se va Se va El tiempo Leo los mensajes 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 Vamos con los mensajes Rápidamente Payaso Rucho En ese momento Macumba Show Que también lo tenemos En la línea telefónica Muy bien Dice por acá Saludos de parte De Miguel Ángel Miguel Ángel Un saludote para ti Miguel Ángel Dice Debes de tener una persona Víctor Que vaya a las entregas Del pan Y para que no dejes Las otras ventas Víctor y Rucho Si mi amiga Pero sabes que es lo que pasa Que la gente quiere Que vayamos nosotros Tu crees que eso No lo he pensado Amiga El problema es de que Macumba Bájala a tu A tu estéreo Macumba Porque me estoy escuchando Bájale por favor A tu bocina O retírate Retírate de la bocina La gente quiere Que vayamos nosotros No Yo quiero mandar A mi hija Quiero mandar a mi hija Quiero mandar a la chiquis Saavedra Y no Ay no Si no viene usted No La chiquis Saavedra Y entonces no Quieren vernos a nosotros Entonces tenemos que ir Porque la gente quiere Que vayamos Entonces Ya experimentamos Esa Esa situación De mandar a alguien Pero no Dice Tiene razón Rucho Que exija a la compañía De internet Que le reparen Porque si Si lo Si lo sale En el programa Del vacilón Yo me A ver A ver A ver Tiene razón Rucho Que exija A la compañía De internet Que le reparen Porque si lo sale En el programa De él Porque si lo sale Del programa De él Vacilón Yo me cambio De radio No es que no No es que no le entiendo Es que no De verdad Dice Dice que si No entiendes Eso tampoco No entiendes Eso tampoco No inventes No inventes De estación Porque no soy El vacilón Por el internet Y no solo Y no solo yo Millones De radio Escuchas También se van A cambiar Tienes que hacer Algo Víctor Mándale una foto Mándale una foto Tuya O Me imagino Que si Rucho No sale Muchos se cambian De estación Es lo que Creo que trata De decir O no Claro Si Ok Muy bien Dice No importa Que Macumba No hable Con que no se vaya Rucho Dice Muy bien Ok Dice Víctor Estoy triste Por lo que Estás diciendo Estoy triste Si mi amigo Pero hay Hay que hacer A veces hay que hacer Cambios Aunque te duelan A veces hay que hacer Cambios Y agradecer Siempre No ser agradecido Pero Gracias Ya Salimos de esto Te agradezco mucho Y a continuar Porque ese Aquí Así es Lamentablemente Para llegar al éxito Va uno perdiendo Cosas Un remate De mercancía De torta de elote Tú nunca compraste ¿Qué quieres remate? Nunca compraste Nunca compró Y ella quiere remate Rucho Nunca compró El piojín Ese Nunca Mi amigo Nunca compró Licenciado Víctor Me quedé esperando La repetición Que ibas a subir El 31 de mar No puedo subirla Amigo Este es un claro ejemplo Perdóname Y te voy a platicar No puedo subirla No puedo subirla Porque cuando llego yo A mi casa A las 10 15 de la noche Porque a las 10 Dejo a Rucho Y en lo que dejo A Rucho Y me voy Me dirijo A mi aposento Son 15 minutos Yo llego 10 15 de la noche Entonces yo a las 10 15 de la noche Lo que yo quiero Es quitarme toda la ropa Meterme a bañar Sentarme en mi sillón Reclinable Que tengo Con ya dos resortes salidos Ya está muy viejito El sillón reclinable Y me acuerdo Que tú me pediste Es una repetición Que subiera ¿No? Ingeniero De ingeniero Ley De Las Vegas 2 Yo me acuerdo Que tú me pediste La repetición ¿Tú crees que a las 10 15 de la noche Que vengo Ya cansado Y de todo el día Trabajando Voy a bajar A la computadora A hacer la edición Porque el ingeniero De Las Vegas Quiere la repetición No ingeniero Perdóname Ya no puedo Ahora lo que yo quiero Ya es Ya es descansar Ya es desconectarme Ya de todo eso Entonces Por eso mismo Estoy Poniendo en balance Las cosas No puedo estar 5 horas Todos los días Repartiendo Y dejando de hacer A lo que yo me debo De dedicar Porque eso es lo primero Que yo tengo que cuidar Este trabajo Esto A ver Te ríes como bobo ¿De qué hablas tú? Lucho Aquí soy yo Por eso te ríes No Macumba No, no, no Concéntrate Que estás al aire Estás al aire Yo no estoy riéndome Bueno Estoy riendo la víbora De Macumba Bueno Entonces Estoy dejando De hacer cosas Ingeniero De Las Vegas 2 Estoy dejando Por eso quiero que usted Este es un claro ejemplo Entonces Pero bueno Dice Buenas tardes Saludos Jarocho Desde Fraccionamiento Privanzas Tejería De parte del ingeniero Jaime Aguilar Hurtado Muy bien Ingeniero Jaime Aguilar Hurtado Un saludo para usted Víctor Ya ahorita que vas a dejar De vender las tortas De Lotti Pásame la receta Y la cartera De clientes Yo le sigo con el negocio Papirín Claro que sí Te la voy a dar Te la voy a dar Y vas a ver Que te van a decir Ah no Si no viene Víctor Y Rucho No quiero nada Si tú crees Que no tengo gente Que me pueda llevar Las cosas Pero no es eso No es eso Es que quieren que uno vaya Y lo entiendo Pero ya no puedo No lo haga No lo haga Para que me van a Estar su cartel Y que van a quedar Sin nada Saludos para Toño Tricote Para Pani Quevedo Saludos Buenas tardes Quiero mandar un saludo Para Hugo Y Toño Tricota Y Pani Quevedo Estamos escuchando Muchas gracias Víctor No se puede terminar El reparto Sin que yo las pruebe Quiero una ¿Qué número? Ya es demasiado tarde Ya Ya es demasiado tarde Ya no Ya no Ya por último Ya no 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 me maltrates No merezco Si no Tú no Fueras mi reina De corazones Si tú no estás El mundo perdido No Me voy al corte Me voy al corte Ay Dios mío Qué barbaridad Así es la vida Rucho Así es la vida A veces hay que perder Cosas para ganar ¿Te acuerdas la canción De este muchacho Muy conocido En su momento Que se llamaba Se llamaba O se llama No sé si sigue a vivo todavía Se llama ¿Cómo se llama? No señor No señor Se llama Ah Lorenzo Antonio No Lorenzo Antonio No Era otro Era un güerito Él que ahora se dedica A la política Que decía Sale de mi casa En busca de Un futuro Ay ¿Cómo se llama Este güerito Hombre? Se llama Lorenzo Antonio No Lorenzo Antonio Era el que salía Con sus hermanas ¿No? ¿Usted es? No, no, no Por eso digo Ese no Ese no Es otro Es otro Que un día Nos contrataron En un show Y nosotros le abrimos A este cantante Sí, pero Es Lorenzo Antonio No No Tú nunca me ayudas A nada No, pero no De la farándula ¿Qué es la libertad? A ver ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Libertad Ay, pues la libertad Son las ganas de soñar Yo te voy a decir ¿Quién es el cantante? Francisco Javier Se llama el cantante Francisco Javier Voy al corte y regreso Para escuchar La letra de esta De esta canción Que de verdad Es una reflexión Y un poema Para muchos Haga un balance En su vida Y vea usted Qué es lo que puede corregir Para mejorarla ¿Eh? Vamos a un corte Macumba Mándanos al corte, niño Claro que sí, Paco Muchos gusto Señores Vamos Hay un corte Comercial aquí en la fiera Nuestro cuadro Ponduro FM Muy bien Vamos al corte Estás escuchando La fiera 94.1 FM Pues ya nos vamos ¿Te acuerdas Macumba? Sí, claro Bueno, me llegó un maxi Esto es verdad Aquí lo tengo en la mano Me lo acaban de traer Y dice Ya viste quién es el mentiroso No, no, no hay mentiroso Dijiste la verdad Sí, correcto Dijiste la verdad Dice, por favor, Víctor Te pedimos de la manera más atenta Que nos puedas mandar Es un producto de limpieza Este Cloro Papel de baño Y por último Unos pañales Para tu hijo Macumba Porque vino Y Nos hizo un show Aquí atentamente Los comerciantes de canal Y el Estacionamiento Y un saludo Para el pájaro Orly Y todavía salió corriendo Y no se disculpó Ni limpió Y dejó sucio Aquí el lugar Por favor, Víctor Te Te pedimos Una Macumba Te pedimos De la manera más atenta Que nos mandes El cloro Y El paquete de pañales Oye, entonces Sí fue verdad, Macumba Así es Pero, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Con un mango Y hizo daño Comiste mango Y te hizo daño Sí Pero hijo Que saliste corriendo De ahí del lugar Que Ofrece una disculpa Ofrece una disculpa ¿A dónde fue eso? Dime para yo ir Personalmente Y ver cómo Cómo se puede Eh ¿Vas a ayudar? No, pues voy a ver si se puede En un día que a mí me agarren las ganas Y no tenga dónde Pues voy Ya sé dónde se hace Pero bueno Gracias por habernos acompañado Mis amigos Gracias a todos ustedes Gracias a todos A todos A todos los que apoyaron En esta temporada de pandemia Muchas gracias Hoy nos despedimos Vamos a estar en Lomas 4 Vamos a ir allá por la ganadera Vamos a estar en la calle 6 Vamos a ir con el negro de la reserva Que fue un excelente cliente negro de la reserva Vamos a ir con López López Bueno, ayer fuimos con López López Gracias a todos Y a todos ustedes Muchas gracias Por ese tiempo Muchas gracias Gracias, gracias Gracias a todos ustedes Payaso Rucho Ya nos vamos Aquí estamos Nos estamos brotando mañana ¿Eh? Nos estamos escuchando mañana Nos estamos escuchando mañana Gracias Macumba Hijo, gracias Al contrario, Pati Muchísimas gracias Que dos temerillas Saludos, Rucho Cuérete Saludos Y a todos ustedes, mis amigos Hoy cumplimos los compromisos Gracias Hasta mañana Buenas tardes